Bueno, ¿qué tal están? Estamos estrenando semana y la última semana del mes de octubre completa porque todavía tendremos un rescoldo, se podría decir, de lunes y martes de la próxima con 30 y 31. Y 30, el otro lunes estará de cumpleaños, su T7. Ya me propuse cuando platicé con él hace unos minutos para producir este video que eso que le digo niño máster se lo voy a dejar hasta los 30. Cuando llegue a las tres décadas, entonces pues ya vamos a decirle nada más máster José Pablo. Bueno, pero entrando en materia, esta semana vendrá a disfrutarse la tercera jornada de Champions. Arrancará mañana el octeto de partidos, el miércoles igual. De lo que toca mañana pues destaca porque es quien es el Real Madrid, el mero mero de Champions con sus 14 coronas y que tendrá una batalla, en este caso, contra la formación del Shakhtar Donetsk. Es un equipo que quedó desmantelado brasileños como estuvo integrado, pero también hay que mencionar lo que va a ocurrir al día siguiente con lo de... No, lo del Real Madrid es con el Braga y lo del Barcelona es con el Shakhtar Donetsk. Así estamos en la ubicación como debe ser. Entonces, Barcelona jugará en los partidos de las 10.45 de miércoles, pero también hay enfrentamientos interesantes. Hay que seguir la huella al Manchester City porque definitivamente es el campeón defensor. Ha trabajado, creo, mejor en Champions en los primeros juegos que lo que la Premier, donde perdió dos partidos en forma consecutiva, algo inusual en esta gestión exitosísima de Pep Guardiola. Y también resalta y lo platicamos en la interna con José Pablo, un enfrentamiento PSG-Milan. El Milan que viene de perder en uno de los clásicos de Italia contra la Juve. Tenía cinco partidos sin perder con ellos, pero claudicó justamente ayer 0-1. Mientras que el PSG venció al Estrasburgo por 3-0. Y camina ya líder en la League One, algo que le había costado tomar en las primeras jornadas. Volvió al gol Kylian Mbappé después de cuatro fechas sin anotar, aunque lo hizo a pelota parada desde los 11 metros. Pero en sí, a José Pablo le gusta usar una frase que es la que acuñó un colega chileno en cuanto a la identificación de Champions, que es por mucho para mí el torneo de equipos más relevante del mundo por todo lo que representa y todo lo que involucra y lo que la gente le pone de atención. Así que, buen estreno de semana. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Bueno, regresa la Champions. Creo que van a haber partidos interesantes, de buen nivel. Obviamente lo del Galatasaray-Bayern de Múnich, con el cual se arranca esta jornada 3 de la Champions. Creo que puede ser un partido quizás un poco más parejo de lo que uno en algún momento creería. El Galatasaray tiene que intentar aprovechar la localía. ¿Sabes quién es el F1 en el Galatasaray? No, no, no. Y está muy bien ahí. Te recordás de todo lo que ha provocado en Francia, etc. Y en Italia, Mauro Icardi. Ah, sí, sí, sí. Él es el mero mero ahí. Bueno, vamos a ver cómo termina de ir. De ahí, de los partidos, yo creo que de los más parejos podría ser Benfica-Real Sociedad. Creo que es un partido muy, muy parejo que se va a tener. Y también, a mí en particular me gusta el Sevilla contra el Arsenal. Creo que también puede ser un partido duro y complicado. Y por supuesto, creo que ahí se va a definir muchas cosas Unión-Berlín-Nápoles. Porque el Unión-Berlín le costó muchísimo al Real Madrid. Se recordarán que estuvo muy cerca con el empate. Al final, el Madrid es el Madrid. Y tiene como ese modo Champions. Y ya a punto de terminar, logró conseguir, de hecho, esa anotación. Pero por muy poquito, el Unión-Berlín decidía un punto fantástico. Y el Napoli me parece que podría ser con todo. Y que ya no es el mismo Napoli campeón de la Serie A. Pues hay que entender que sigue siendo un rival complicado, muy duro. Así que, yo de los partidos que se van a disputar mañana, pondría esos dentro de mi top. Y obviamente, creo que todos los focos se van a ir sobre el Braga-Real Madrid. Partido del cual yo creo que el Real Madrid tendría que ganar. Tal vez no con facilidad o pasar caminando, porque no hay que hacer de menos al rival. Pero no tendría que sufrir de más, me parece, en ese partido. Y creo que, a pesar de jugar en condiciones de visita por la mínima, debiese ganar. ¿Crees que siendo martes y su rival el miércoles piensen también mucho en el choque entre ellos mismos el sábado? Sí, sin duda alguna. Curiosamente, pues tal vez para ninguno de los dos la exigencia es así, al máximo. Digamos, si no es el rival más complicado o más difícil que les pudo haber tocado en Champions. Si no, todo lo contrario. Pero tampoco hay que hacer de menos la Champions, ¿verdad? Por pensar solo en la Liga. Es más para el Barcelona, pienso yo, que el Barcelona nos ha acostumbrado justamente a que en Champions ya últimamente no han ni siquiera logrado pasar de fase grupos. Así que creo que hoy el Barcelona tiene la obligación de irle bien a nivel de Champions, ¿verdad? De cambiar, de darle vuelta a la hoja y de retomar cierto nivel que por lo menos pase de continuar o avanzar de fase grupos. Es que el Barcelona es un equipo que mínimo debía estar en octavos, me parece, mínimo. Ya pensar en cuartos, pues puede que ahí ya debatamos si tiene nivel o no. Pero por la historia y demás, creo que es un equipo que siempre debiese estar en octavos de final de la Champions. El que no pase de fase grupos se me hace una vergüenza con toda la inversión, historia, infraestructura y demás. Entiendo que la situación y los tiempos van cambiando. Que obviamente el equipo ha estado prácticamente en quiebra, luego de cómo lo ha dejado Bartomeu. Sin embargo, creo que la calidad de jugadores en nivel de plantilla y demás debiese alcanzar por lo menos, como menos para eso. Entonces, yo no sacrificaría la Champions un partido contra el Shakhtar por pensar en el Clásico. Porque puede que pierdan este y pueden también el perder el Clásico. Es que en el Clásico tampoco son favoritos. A pesar de que vayan a jugar en condición de local, yo veo un Real Madrid muy duro, muy complicado. El resto de partidos del miércoles, Gustavo, me gusta el PSG-Milan. Creo que es un muy buen partido. Muy parejo. Y va a ser en el Parque de los Príncipes. Así que creo que se le puede complicar al cuadro del Milan. Que no hay que olvidar que por algo terminó, llegó a las semifinales de la edición pasada. Eso no es cualquier cosa. Es algo casi que histórico, les diría. El Milan es un equipo de mucha tradición en Europa. Por algo ha sido de los más ganadores. El segundo. El segundo más ganador, luego el Real Madrid. Entonces yo creo que no hay que hacerlo a menos. El PSG tiene menos historia. Pareciera que tiene mejor infraestructura. O sea, mejor equipo, digamos así. Está mejor estructurado en cuanto a nombres. O mayor inversión. Pero no tanto. Ya no tanto, correcto. Quizás el técnico le ha dado otra cara también. Y eso también termina ayudando un poco. Pero yo no lo haría de menos. Yo creo que puede ser un partido muy, muy parejo. Y yo con ese me quedaría, de hecho, como el partido más interesante. Quizás más allá de lo del Barça. El de miércoles. Muy bien. Pues ahí es un repaso. Y sobre todo el llamar la atención de todos ustedes. Es seguro que la mayoría le va o al Real o al Barça. Aquí cuando comenzó a hablar a favor del Real Madrid. Levantó su mano y hasta hizo la señal de la cruz. Un compañero que, pues, es merengue por allá y rojo por acá. O sea, tiene su particularidad. Hay un cruce ahí de colores bien singular. Bueno, y así hay bastantes. No como aquello que era religión. Que un blanco aquí tenía que ser blanco en España. O un rojo azul grande en España y rojo aquí también. Ya es una volubilidad. Pero dentro de lo que es arrematar. Recuerden que mañana juegan los cremas. Mañana juegan a partir de las 8 de la noche. Es el único representativo nacional con vida para pasar a la Liga de Campeones del próximo año. Así que desearle lo mejor a Comunicaciones que viajó desde ayer en la tarde a Costa Rica. Ya entrenó allá en Cartago, en el Freyo Mesa. Donde se va a realizar esa batalla de repechaje en su partido de ida. Con conducción canadiense del duelo. Vamos a ver qué tal andan a ese nivel los árbitros canadienses. Y luego pues darle la anfitrionía al equipo de Cartago. Que es el Junto Herediano. Los más añejos me refiero a los decanos del fútbol de Costa Rica. Cuando ellos visiten el Mateo Flores el martes de la próxima semana. Así que como se los apunto cada día. Hasta mañana. Gracias.